¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos tocó y bueno, ahora hay que recuperarse lo antes posible. Los Diablos Rojos buscarán acabar con los 11 años que llevan sin vencer a los Azules en Bogotá. Sí, las estadísticas están para romperlas, siempre sucede eso, yo no estoy pendiente de esas cosas, todos los partidos son diferentes y bueno, vamos a enfrentar a un muy buen equipo, a la actual campeón del fútbol colombiano. América viajará mañana a la capital del país para jugar el domingo a las 3 y 15 de la tarde.